Con los puertos de los colchones, esa es una emoción, esa policía de la de arriba Me está faltando, me saqué de todo, me le quedo, me lo mami, que tengo la mano para arriba, con la mano para arriba Para arriba, para arriba, para arriba, con la mano para arriba Hey, a la de tres, dos, para abajo 1, 2, 3 y para abajo, para abajo, para abajo Y se va, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Hey, otra vez, pero a la de tres, ahora un paso, dice 1, 2, 3 Qué buena, Chihuahua Qué bonita energía, trae energía